E-e-e-e-e-es un salto mortal, eléctrico azul Tu contagio que me mueve más de prisa que la luz Un dulce de sal, el hemótico luz Soy un código secreto que conoces solo tú Hay letreros de peligro que me divierte ignorar Soy tu incendio favorito, en tu piel me quiero apagar No me acuerdo del dolor, tu corazón es mi ciudad Multivertos a color, brillan en la oscuridad Sobredosis de tu amor que no me deja aterrizar Si es un sueño, por favor, no me quiero despertar Es un salto mortal, eléctrico azul Tu voltaje que me mueve más de prisa que la luz Un dulce de sal, el hemótico luz Soy un código secreto que conoces solo tú Es un salto mortal, eléctrico azul Tu voltaje que me mueve más de prisa que la luz Un dulce de sal, el hemótico luz Soy un código secreto que conoces solo tú Dejo a ti como un sonido Ya lo sabes, no sé cómo frenar Nuestro juego preferido Donde todo y nada puede pasar No me acuerdo del dolor, tu corazón es mi ciudad Multivertos a color, brillan en la oscuridad Sobredosis de tu amor que no me deja aterrizar Si es un sueño, por favor, no me quiero despertar Es un salto mortal, eléctrico azul Tu voltaje que me mueve más de prisa que la luz Un dulce de sal, el hemótico luz Soy un código secreto que conoces solo tú Es un salto mortal, eléctrico azul Tu voltaje que me mueve más de prisa que la luz Un dulce de sal, el hemótico luz Soy un código secreto que conoces solo tú No me acuerdo del dolor, tu corazón es mi ciudad Multivertos a color, brillan en la oscuridad Sobredosis de tu amor que no me deja aterrizar Si es un sueño, por favor, no me quiero despertar Es un salto mortal, eléctrico azul Tu voltaje que me mueve más de prisa que la luz Un dulce de sal, el hemótico luz Soy un código secreto que conoces solo tú Un salto mortal, eléctrico azul Tu voltaje que me mueve más de prisa que la luz Un dulce de sal, el hemótico luz Soy un código secreto que conoces solo tú Un dulce de sal, eléctrico azul Un dulce de sal, eléctrico azul